Bueno, un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo en esta tarde del viernes, hoy hablándoles acerca del expediente del yo hoy vamos a hacer una práctica, una práctica guiada, entonces pues bienvenidas a todas esas personas que están conectándose en este momento, que están empezando a conectarse como todos los viernes pues vamos a nuestra sección de prácticas porque las prácticas son supremamente importantes para el desenvolvimiento y el avance en este conocimiento, entonces vamos a esperar unos momenticos, mientras acá terminamos de hacer algunos ajustes, entonces vamos a esperar unos momenticos para empezar la práctica. Mientras tanto pues les pediría que me confirmaran si se escucha bien, si se ve bien, pues para comenzar entonces con la práctica del día de hoy. Bueno, aquí veo que ya hay unas personas conectándose. Bueno, está Noelia desde México conectándose a nuestra transmisión, está Jerónimo, está Guido Antonio Moreno, está Fabricia, un cordial saludo para Fabricia, para Elisa, Johanna Montoya, bueno, entonces ya empezaron a conectarse a la transmisión del día de hoy muchas personas de varias partes del mundo, de Colombia y de muchas partes del mundo, bueno, para comenzar con el tema del día de hoy, lo que les puedo ir pidiendo mientras llegan más personas es que tengan de pronto una libretica en la mano, sí, tengan una libretica en la mano, sí, una libreta, un cuaderno donde puedan de pronto hacer algunas anotaciones para el ejercicio del día de hoy. Bueno, por acá también llegaron más personas, dice Suyei, que nos saluda desde Chile, Renet, también saludos. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra práctica guiada del día de hoy. Esta práctica pues es una práctica supremamente importante porque nos va a servir muchísimo en ese estudio de nuestros defectos psicológicos. Muchos de nosotros acá pues ya hemos empezado a hacer un estudio sobre los diferentes defectos psicológicos que tenemos, cada uno ya ha escogido un defecto psicológico y ha empezado a hacer su respectivo estudio. Otras personas de pronto que nos están viendo el día de hoy, pues son personas nuevas que hasta ahora empiezan como a conocer acerca de estos temas, ¿cierto? Entonces pues no han comenzado como tal un estudio de algún defecto, pero la práctica que vamos a hacer el día de hoy les va a servir muchísimo para poder comenzar con ese estudio. Entonces, inclusive esta práctica que vamos a aprender el día de hoy podría llegar a afirmar lo que debería ser la primera, la primera meditación que nosotros deberíamos realizarle un yo, ¿sí? Porque a través de esta meditación nosotros vamos a poder darnos cuenta de cuál es el daño que este yo nos ha hecho, que nos ha realizado a nosotros mismos y a nuestro entorno y por qué es importante eliminarla. Entonces realmente tiene que ser como el primer paso para empezar a estudiar un defecto, hacerle ese expediente y poder decir, bueno, si se merece ser juzgado, merece ser eliminado y eso nos va a generar una fuerza muy grande para poder empezar con nuestro trabajo interior. Bueno, entonces empecemos a hablar de la práctica del día de hoy. Les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que vayamos explicando, pues la pueden ir dejando en los comentarios y en un momento la respondemos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la práctica del día de hoy? Pues identificar cómo un defecto determinado nos ha generado una mala relación con nuestro cuerpo físico, con los demás, es decir, con nuestro entorno y con nosotros mismos. Y de esta forma tener la fuerza para irnos en contra de este yo. Entonces muchos de nosotros estamos estudiando un defecto, pero lo estudiamos porque es que en conocimiento de sí mismo, en las conferencias dicen que hay que estudiar un defecto. Entonces por eso yo lo voy a estudiar o de pronto lo estoy estudiando porque veo que sí es un defecto que me está causando como determinadas molestias en la vida. Es un defecto que se me ha manifestado mucho, pero no tengo como unas razones de fuerza para poder juzgarlo, ¿cierto? Es como si nosotros fuéramos a juzgar y a encarcelar a una persona, pero no hubiéramos hecho un juicio en donde nosotros pudiéramos sacar todo ese expediente o todas esas razones por las cuales vale la pena juzgarlo, por las cuales se tiene que dar un veredicto. El resultado de la práctica del día de hoy va a ser un veredicto, ¿cierto? Ustedes después de terminar esta práctica van a decir, bueno, el veredicto con este defecto va a ser el siguiente y eso les va a generar muchísima fuerza para irse en contra del defecto que quieren eliminar. ¿Listo? Entonces ese va a ser el objetivo principal de la práctica. Voy a hacer un pequeño, voy a recordar un poco lo que vimos en la conferencia del mundo de las relaciones porque esta práctica del expediente del yo tiene gran relación con esa conferencia del mundo de las relaciones. Y hago la aclaración porque sé que hay personas que de pronto no han visto esa conferencia, entonces vale la pena hacer la aclaración. Nosotros tenemos tres tipos de relaciones. La relación con nuestro cuerpo físico. Dentro de esta relación con nuestro cuerpo físico pues encontramos nuestro cuerpo de carne y hueso. ¿Qué es la relación óptima con este cuerpo físico? ¿Cuál sería? Pues que estuviera en óptimas condiciones, que no tuviera ninguna enfermedad, que tuviera toda su vitalidad. La relación óptima sería que lo utilizáramos para lo que está hecho el cuerpo físico. El cuerpo físico es un condensador de energía y está hecho para hacer la creación de nuestra conciencia. A través de nuestro cuerpo físico si condensamos esa energía positivamente a través del buen uso de la transmutación sexual, pues podemos condensar esos cuerpos existenciales del cero, esos vehículos que nos van a permitir manifestarnos en otras dimensiones de la naturaleza. Podemos hacer que nuestra conciencia crezca, que vaya de un 3% a un 100%. Entonces, esa sería la relación óptima de nuestro cuerpo físico. Pero ¿cuál es la relación actual? ¿Cuál es la relación en este momento? Pues en este momento nuestro cuerpo físico está enfermo, ¿cierto? Tenemos una muy mala relación con él porque está mal de vitalidad, está degenerado y se le manifiestan diferentes enfermedades. Está la relación con el mundo exterior y dentro de ese mundo exterior se encuentra nuestra pareja, se encuentra nuestra familia, las personas con las que convivimos en nuestra casa, pero también las personas con las que convivimos en el entorno en que estamos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Entonces, todas las personas con las que estamos conviviendo, ellos pertenecen a ese mundo exterior. También pertenece a ese mundo exterior nuestro medio ambiente, el planeta en el cual nosotros vivimos y también pertenece a ese mundo exterior nuestra parte económica, nuestro trabajo, toda la parte social, ¿cierto? ¿Cuál sería la relación óptima? Pues la relación óptima es que nosotros usáramos esa relación que tenemos con las demás personas para amarnos los unos a los otros, para colaborarnos, que tuviéramos una armonía con todas las personas que nos rodean, una muy buena relación con todos, que en la parte de nuestro trabajo pues hiciéramos algo que nos gusta y no nos quitara mucho tiempo y tuviéramos todos los recursos que necesitáramos para poder subsistir, no nos faltara nada. Esa sería como la relación óptima y estuviéramos utilizando esa relación con los demás para poder enseñarles también a ellos cómo pueden despertar su conciencia y cómo pueden arreglar esas relaciones. Pero no es así. La relación actual de nuestro mundo exterior es que estamos en peleas constantes con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros compañeros del trabajo, que no soportamos a determinada persona, que nos cae mal, tenemos conflictos de toda especie con las demás personas. Además de eso, en esa relación con el mundo exterior encontramos que no tenemos empleo o que el empleo que tenemos nos esclaviza, nos genera mucho sufrimiento, que no tenemos dinero, que tenemos muchas necesidades, etcétera. Entonces, ahí hay una muy mala relación. Y la otra relación es la relación consigo mismo, que es con nuestro ser, con nuestra conciencia. Esa es la más importante. Y si tuviéramos una óptima relación, pues llegaríamos a la autorrealización o llegaríamos a la famosa iluminación, al despertar de la conciencia, seríamos completamente felices. Ese sería el resultado de esa tercera relación. Pero no, estamos sufriendo terriblemente por falta de iluminación interior, porque no tenemos comunicación con ese ser interno. y todo esto se debe, todas estas malas relaciones, tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestro mundo exterior, como las relaciones con nosotros mismos, todas las malas relaciones se deben a nuestros defectos. Eso es lo que debemos entender en la conferencia, en la práctica del día de hoy y por eso existe esta práctica. Porque por culpa de un defecto o de cada uno de esos defectos nosotros tenemos esos problemas, nosotros tenemos esas malas relaciones, tenemos ese sufrimiento. Por culpa de esos defectos es que yo no tengo trabajo, es que yo estoy en la miseria o tengo problemas económicos. Por culpa de esos defectos es que yo estoy enfermo, ¿sí? Es que yo tengo enfermedades, mi cuerpo no está bien, tengo conflictos con mi pareja, con mi familia, con todas las personas que me rodean, no puedo salir al astral consciente, no puedo meditar, no tengo comunicación con mi ser. Todo es por culpa de determinados defectos. Entonces por eso vamos a realizar el expediente del yo para poder identificar ese defecto que estamos estudiando, cómo ha dañado cada una de esta relación. ¿Listo? Entonces para entender cómo se va a hacer esta práctica debemos aprender a dividirnos entre observador y observado. ¿El observador quién va a ser? Pues nuestro 3%, nuestra conciencia, la parte divinal que todo ser humano tiene adentro, la parte, la chispa divina o el espíritu que todo ser humano tiene adentro, que es completamente sabia, completamente autoconsciente. Ese va a ser el observador, que es lo que realmente somos. ¿Y cuál va a ser el observado? Pues el observado o el enjuiciado va a ser nuestro defecto psicológico. Ustedes tienen que escoger un defecto psicológico. Tienen que identificar qué defecto van a juzgar el día de hoy, a qué defecto le van a hacer ese expediente que vamos a hacer el día de hoy. Si es al defecto mentiroso, si es algún defecto de la lujuria, la pornografía, la masturbación, al defecto fornicario, si es al defecto de la ira. Entonces ustedes van a identificar en este momento cuál es ese defecto que ustedes están estudiando o que quieren empezar a estudiar porque saben que les ha causado, o se dan cuenta que les ha causado, que se ha manifestado mucho a lo largo de la existencia y que les ha causado muchos problemas. Entonces, ese defecto lo vamos a identificar y ese va a ser el observado. Entonces vamos a aprender a dividirnos y a darnos cuenta que el defecto no es lo que realmente somos. Él tiene una chispita de nosotros, que la necesitamos, si la queremos quitar, o sea, necesitamos eliminarlo para quitarle esa chispita y que esa chispita va a ser parte de nosotros. Pero esta parte negra que ustedes ven ahí, esa carcasa, eso no es lo que somos, ¿cierto? Entonces eso tiene que ser eliminado y entonces lo vamos a observar como algo ajeno, como cuando nosotros miramos una película que nos dividimos como espectadores y allá está la película y vamos a empezar a observar ese personaje de la película, qué es lo que está haciendo. Entonces, acá va a comenzar una labor investigativa. Hagan de cuenta que ustedes son unos detectives y que tienen que juzgar a un delincuente, ¿cierto? Así lo vamos a hacer el día de hoy. Ustedes van a imaginarse que son detectives, que su conciencia, o sea, este observador, es un detectivo. Para poder juzgar a ese delincuente, ¿ustedes qué tienen que hacer? Si ustedes son unos detectives y son criminólogos, ¿cierto? Ustedes tienen que estudiar ese efecto, ¿cierto? Cómo se ha manifestado, cuándo empezó a cometer, a delinquir, ¿cierto? Ese personaje, ¿en qué momento empezó a delinquir? Inclusive tienen que hacerle un estudio desde su niñez, en dónde creció, en qué ambiente creció, por qué terminó haciendo lo que hace, ¿cierto? Tienen que mirar las condiciones de vida que esa persona tuvo y ya cuando empezó a delinquir, ¿en qué momento lo empezó a hacer? ¿cierto? ¿Cómo lo empezó a hacer y cómo empezó ese proceso de evolución del yo? Y a medida que cada vez fue cometiendo crímenes más fuertes, cada vez fue cometiendo errores más fuertes, ¿sí? ¿Quiénes lo ayudaban a cometer esos errores? ¿Quiénes eran sus cómplices? ¿Sí? ¿En qué ambiente los cometió? ¿A qué personas le hizo daño ese efecto? ¿Sí? O ese personaje que vamos a investigar, ¿sí? Entonces le hizo daño a estas personas, a estas otras personas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer una investigación exhaustiva de ese efecto para poderlo juzgar. Ese es el trabajo de la eliminación del defecto, o ese es el trabajo de la meditación reflexiva, pero lo primero que tenemos que hacer para poder eliminar ese efecto es hacerle su expediente, ¿por qué? Para poder llevar a un delincuente a la cárcel o para poder juzgarlo y darle su merecido o lo que, o digamos que poder hacerle pagar los delitos que ha cometido, lo primero que le hacen es que lo encierran, pero le hacen un juicio, ¿cierto? Y en ese juicio es donde sale todo ese expediente, donde aparece la parte, digamos que acusadora y dice, mire, mire todo lo que esta persona hizo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Mire, este es el expediente, que ustedes lo van a ver acá, ¿sí? Algo así como, ustedes le van a sacar al yo como una hojita, ¿sí? Un expediente, una hojita bien larga, de todo lo que hizo, ¿sí? De todo el daño que causó, desde qué momento empezó a generar ese daño y cómo fue que empezó a generarnos problemas a nosotros mismos y a los demás. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación reflexiva enfocados en sacar ese expediente para poder acusar a ese yo que queremos eliminar. Entonces vamos a determinar claramente cuáles fueron los daños que ocasionó este defecto, ¿sí? Y eso nos va a permitir hacer el expediente, por eso les decía que sería bueno que cogieran una libretica, un cuaderno, lo que quieran, para poder hacer el ejercicio del día de hoy. Entonces voy a explicar rápidamente cómo se hace el ejercicio y comenzamos con la práctica. La idea es no demorarnos mucho en la explicación para poder dedicarle por lo menos una media horita a la práctica, ¿listo? Entonces, ¿cómo va a ser la práctica del expediente de ello? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la conjuración del velirin y el círculo mágico, que simplemente va a buscar limpiar el lugar de energías negativas, de larvas, de cualquier tipo de energía negativa que nos vaya a interrumpir en nuestra práctica y hacer un círculo mágico también para que quedemos protegidos sin esas energías negativas no vuelvan a entrar y podamos hacer correctamente nuestro expediente, ¿listo? Después vamos a pedirle asistencia a nuestro padre y a nuestra madre divina para que nos ayuden con esta práctica, para que nos permitan encontrar, identificar esos daños que ocasionó este efecto y tener la fuerza para irnos completamente en contra de esto, ¿listo? Después vamos a hacer una pequeña relajación, todo esto yo lo voy a dirigir, ¿sí? Entonces no se preocupen si no saben cómo, si hay personas que no conocen el velirin, no saben cómo hacer la relajación, no hay problema, yo las voy a dirigir, vamos a hacer una relajación de la parte emocional, una relajación de la mente y una relajación de nuestro cuerpo físico, ¿listo? Después de esto entonces vamos a empezar a identificar, vamos a empezar a recordar escenas donde se manifestó este efecto y vamos a empezar a identificar cuáles fueron los daños que le generó a cada una de nuestras tres relaciones que les hablaba al comienzo. Entonces vamos a comenzar con la relación con el cuerpo físico, entonces vamos a mirar qué daños le generó este efecto a mi cuerpo físico. Ahí ustedes pueden encontrar muchas cosas, por ejemplo, si hablamos de un defecto como la masturbación, ustedes se van a dar cuenta que ese defecto de la masturbación dañó su aparato sexual, ¿sí? Que la persona al masturbarse tanto hizo que su aparato se dañara y ahora que quiere tener una relación normal con una pareja no puede porque sufre de impotencia y porque sufre de eyaculación precoz. ¿Y de quién es la culpa de que la persona haya llegado a ese estado degenerativo de su centro sexual? Pues de ese defecto, ¿sí? Entonces vamos a mirar juzgándonos despiadamente, sin piedad alguna, vamos a juzgar a ese defecto, ¿qué daños me ocasionó? Si fue una ira, si es el defecto de la ira al que estamos estudiando, pues hay que mirar esa ira qué daño le ha ocasionado a mi cuerpo físico, si me ha ocasionado de pronto una úlcera, si me ha ocasionado dolores de cabeza, ¿sí? O inclusive pues una ira puede llegar a ocasionar enfermedades muy graves, puede llegar a ocasionar inclusive la ceguera. Entonces tenemos que mirar cuáles son esos daños, ¿sí? Si fue un defecto de la pereza, ¿sí? O el defecto del ocio del celular, entonces qué daños ha ocasionado también en mi columna, en mi cuerpo físico. Todo eso lo vamos a mirar. Luego vamos a mirar cómo este defecto me ha impedido hacer un trabajo del nacimiento espiritual o de la transmutación sexual, cómo me ha llevado a la impotencia, cómo me ha quitado la potencia sexual, por ejemplo, ¿cierto? Cómo me ha impedido tener pareja, de pronto la persona está solo o sola, no tiene una pareja, entonces cómo este defecto influyó en ese proceso de que yo no tenga una pareja que no haya podido tener una persona que me acompañe en este camino, ¿sí? De pronto si es el defecto incubo, el defecto formicario, pues me ha generado una ansiedad y un desespero tal, que cada vez que quiero acercarme a alguien termino de pronto desalejándolo o alejándola, ¿cierto? Entonces es la culpa de este defecto el que hace que todas las personas se alejen y huyan de mí, ¿cierto? Entonces ahí vamos a empezar a ver cómo este defecto no me ha dejado empezar ese proceso de nacimiento espiritual o cómo este defecto ya teniendo mi pareja me ha generado todo tipo de conflictos con mi pareja, cómo este defecto se roba toda mi energía durante el día y cuando yo ya quiero llegar a hacer la práctica sexual ya no tengo energía por culpa de este defecto. Entonces ahí vamos a empezar a hacer ese análisis. Luego vamos a mirar la relación con el mundo exterior. Entonces vamos a mirar cómo este defecto me ha generado malas relaciones con los demás, cómo me ha hecho pelear o tener conflictos con mi pareja, con mi familia, con mis padres, con mis hijos, ¿cierto? Cómo este defecto me ha hecho perder, por ejemplo, un trabajo. Me contaba un compañero que él estaba haciendo el expediente a este yo y se dio cuenta que por ese defecto él perdió el mejor trabajo que había tenido, un muy buen trabajo que tenía, lo perdió por ese defecto, ¿sí? Por ejemplo, el yo alcohólico, ¿sí? Ese yo alcohólico, si nos ponemos a mirarlo o el yo de las drogas, pues la cantidad de años que ha generado a su cuerpo físico, al aparato sexual y en este caso los conflictos que ha generado con los demás, pues son impresionantes. Por culpa de ese yo, la persona puede estar en la cárcel, por ejemplo, o pudo haber cometido errores muy graves. Bueno, eso lo tenemos. Vamos a mirar, vamos a mirar qué conflictos me ha generado con los demás. O sea, han generado con los demás por culpa de ese defecto. Luego voy a mirar cómo este defecto me ha hecho perder toda mi energía o mi riqueza interior, llevándome a la pobreza, a la soledad y a los demás problemas sociales. Por ejemplo, defectos como el adulterio, como la masturbación y como el fornicario, son defectos que llevan directamente a la miseria, que el karma de esos defectos es directamente la pobreza. Porque cuando nosotros expulsamos nuestra riqueza interior, pues así mismo por ley de correspondencia ya no vamos a tener tampoco riqueza exterior o abundancia exterior. Entonces vamos a tener muchos problemas de este tipo. A no ser que tengamos mucho Dharma acumulado de existencias pasadas, que es lo que le pasa a algunas personas, que tienen muchísimo Dharma, entonces así cometan determinados errores, pues le siguen pagando lo que tienen guardadito. Pero llega un momento en que se les acaba, ¿cierto? Pero la mayoría de las personas, no, la mayoría de las personas cometen estos tipos de errores, inmediatamente ese karma llega y la persona termina unos problemas muy terribles de la parte social. Entonces ahí vamos a ver cómo ese defecto que estoy estudiando me ha generado esos problemas sociales, me ha generado que por de pronto por ese defecto, digamos si es un defecto de pronto orgulloso, humillativo, cómo por culpa de ese defecto yo me quedé solo, me quedé sin amigos, me quedé sin pareja, cómo perdí a mi pareja. Bueno, ahí ustedes van a poder mirar todo lo que quieran, lo van a hacer a través de la recordación de escenas. O sea, ustedes van a recordar cada una de las escenas, pueden recordar muchas escenas, porque acá lo vamos a mirar de forma global. Entonces ustedes pueden recordar todas las escenas que quieran sobre ese defecto y van a empezar a mirar dentro de esas escenas qué daño generó ese defecto y cada detalle que ustedes encuentren, ¿sí? Entonces por ejemplo ustedes encontraron, recordaron una escena y recordaron una escena en la cual ustedes gritaron a alguien y por eso pues dañaron esa relación con esa persona, ¿sí? Entonces ustedes van a observar todos los detalles o los defectos que se les manifestaron mientras ustedes gritaban o trataban mal a esa persona, ¿sí? Y cada detalle que vayan encontrando, ¿sí? La ira que sintieron, el miedo, el odio, la violencia, la venganza, cada detallito que van encontrando van pidiéndole a la Madre Divina que por favor se lo elimine. Madre Divina, elimíname este defecto. A cada cosita que vayan encontrando en este expediente que vamos a armar el día de hoy, ¿listo? Bueno y después vamos a analizar por último la relación con nosotros mismos, con nuestro ser. Entonces vamos a seguir recordando las escenas donde se manifestó este defecto y vamos a mirar cómo este defecto me quita el tiempo y el ánimo para trabajar en los tres factores, ¿sí? Entonces ¿por qué? Por culpa de este defecto yo prefiero ponerme a ver televisión o prefiero ponerme a echar chisme como dicen por ahí, a criticar a los demás o por culpa de este defecto yo prefiero quedarme mejor en el celular antes de hacer mis prácticas, ¿cierto? Yo por culpa de este defecto, por ejemplo si es el defecto del celibato, yo prefiero decirle a mi pareja no, estoy cansado, estoy cansada, no quiero hacer la práctica y dejo ir esa oportunidad de crecer interiormente. Entonces ¿cómo ese defecto me impide practicar? Y por último ¿cómo este defecto me impide tener buenos resultados en la práctica? Entonces yo me voy a dar cuenta que por culpa de ese defecto yo no puedo salir al astral consciente porque ni siquiera me deja hacer la práctica, ¿sí? O me genera dudas o miedo hacia la práctica. Por culpa de ese defecto yo no puedo meditar, no he podido tener resultados en la meditación, no he podido lograr el charme ahí o el vacío iluminador. Por culpa de ese defecto yo no he podido empezar el proceso de la transmutación sexual. Si es el defecto fornicario, por ejemplo, no he podido dejar de perder mi energía y no he podido empezar el proceso de la creación, ¿sí? O ni siquiera he podido conseguir la pareja como lo decíamos anteriormente. Entonces me tiene completamente alejado de mi ser. Por culpa de ese defecto estoy reviviendo yo desmuerto. ¿Sí? Entonces cada vez que yo tomo, que yo consumo drogas, cada vez que fornico estoy reviviendo defectos y eso me está alejando más de ese ser, de esa conexión con mi ser. Entonces por culpa de ese defecto yo me estoy alejando de mi ser. Entonces eso es lo que les di algunos ejemplos como para que les quede más fácil ahorita en la práctica responder esas preguntas y entender como qué es lo que tenemos que lograr a través de esas preguntas, qué respuestas tenemos que encontrar. ¿Listo? Y recuerden que a cada detallito que vayan encontrando, cada defectico que vayan viendo, cada escena que vayan recordando y vayan encontrando defectos, pues los van a ir eliminando. ¿Listo? Entonces ese va a ser el ejercicio. Entonces yo creo que vamos a comenzar con la práctica guiada y después vamos a ir a la ronda de preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos con la conjuración del Bélinim y el círculo mágico. ¿Listo? Entonces todos van a colocarse en una muy buena posición, pueden ser sentados en un cómodo sillón o en su cama si quieren estar de pronto recostados, bueno, como quieran, pero pues sí vamos a escribir preferiblemente sentados. El escribir no es estrictamente necesario, pero pues sí es muy útil en el momento en que la persona quiere concentrarse y de pronto no quedarse dormido, pero también lo puede hacer sin necesidad de escribir, si tiene la capacidad de concentración para hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con la conjuración del Bélinim. Uno, dos, tres. Bélinim, Bélinim, Bélinim. Amfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Bélinim, Bélinim, Bélinim. Amfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Bélinim, Bélinim, Bélinim. Amfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Bélinim, 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 Bélinim. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar con el fin de hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. ¿Listo? Ya hicimos el Bélinim y el círculo mágico. Ahora cada uno va a hacer una pequeña petición a su padre y a su madre divina para que por favor los asista en esta práctica de retrospección. Pues puede ser Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, Madre divina, les pido que por favor me asistan en esta práctica de expediente del yo para identificar todos los daños que este efecto ha causado a mi cuerpo físico, a mi entorno, a mi, la relación con mi mundo exterior y a la conexión con ustedes. Listo. Después de haber hecho esta pequeña petición, cada uno lo puede hacer con sus propias palabras. Yo simplemente estaba haciendo un ejemplo. Después de eso vamos a empezar con el proceso de relajación. Entonces vamos a relajar primero que todo nuestra emoción. De pronto muchos de ustedes acaban de llegar del trabajo, están un poco cansados, están un poco tensionados, entonces vamos a tratar de relajar cada una de nuestras partes, ¿sí? Nuestra parte emocional, nuestra parte mental y nuestra parte física. Entonces vamos a empezar con nuestra emoción. Para relajar nuestra emoción lo que vamos a hacer es inhalar y exhalar de forma muy lenta. Inhalamos, exhalamos, 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 exhalamos. Inhalamos, exhalamos, 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 ex Exhalamos, inhalamos y exhalamos. Listo, esto nos va a permitir relajar nuestro centro emocional, si tenemos de pronto algún estado de angustia, algún estado de miedo, algún estado de sufrimiento, pues vamos a tratar de relajar esa parte emocional a través de la respiración. Ahora vamos a relajar nuestra mente, para relajar nuestra mente vamos a hacer un ejercicio que es tratar de sentir los latidos de nuestro corazón, se van a concentrar en su corazón y van a tratar de escuchar o sentir los latidos de su corazón. Si a alguno de ustedes le queda difícil sentir el corazón, van a concentrarse en el proceso respiratorio de inhalación y exhalación. Ahora van a empezar a buscar sonidos desde su corazón hacia afuera. Desde el más cercano hasta el más lejano, van a buscar cada vez un sonido más lejano. Bueno, esto nos permite relajar nuestra mente, que se dispersen esos pensamientos y nuestra mente quede más en silencio. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico, bueno, entonces para relajar nuestro cuerpo físico lo vamos a hacer de una manera rápida. Vamos a imaginar cada parte que yo les vaya indicando del cuerpo, la van a imaginar, van a sentir un chorro de luz que entra a cada una de esas partes que les voy a ir señalando. Un chorro de luz cálida o de energía cálida, se van a imaginar una energía cálida que entra y que va a distensionar o a relajar cada una de las partes de su cuerpo. Entonces van a dirigir su atención hacia su pie derecho. Van a imaginar cómo entra ese chorro de energía por el dedo gordo del pie derecho. Sienten la calidez, sienten que es una energía muy relajante, muy armónica y empieza a invadir todo su pie derecho. Invade sus otros dedos, la planta del pie, el dorso. Todo el pie derecho queda invadido con esa energía cálida y sienten cómo entra a los huesos, cómo entra a los nervios, cómo se expande por todos los músculos y va relajando cada partecita de nuestro pie. Y luego esa energía cálida sigue ascendiendo desde el tobillo por toda la pierna, por toda la pantorrilla. Asciende lentamente, llega hacia la rodilla de nuestra pierna derecha, luego sigue ascendiendo e invade toda nuestra pierna derecha, invade nuestro muslo hasta llegar a la cadera. Entonces vamos a sentir una energía cálida, relajante, que está invadiendo toda nuestra pierna derecha y la está relajando, la está distensionando. Vamos a imaginar ahora otro chorro de energía cálida que va a entrar por el dedo gordo del pie izquierdo. Sentimos su calidez, como entra, invade nuestro dedo por dentro, por fuera, luego empieza a extenderse hacia los demás dedos de nuestro pie izquierdo. Luego se extiende por todo nuestro pie, por dentro, por fuera, en la planta del pie, en el dorso, asciende hasta nuestro tobillo. Luego sigue ascendiendo lentamente y va relajando cada parte de nuestro pie, de nuestra pierna, los huesos, los músculos, hasta llegar a la rodilla. Luego sigue ascendiendo y llega hacia nuestra cadera. Entonces sentimos esa energía cálida, relajante por toda nuestra pierna izquierda. Ya nuestras dos piernas están completamente relajadas. Ahora vamos a imaginar cómo ese chorro cálido, ese chorro armonioso de energía entra por el dedo gordo de nuestra mano derecha. Ingresa y empieza a relajar cada parte de nuestro dedo pulgar. Luego invade todos los demás dedos de nuestra mano derecha, la planta de la mano, el dorso, hasta que invade toda la mano derecha. Llega a la muñeca y sigue ascendiendo hacia el codo y luego sigue ascendiendo hacia el hombro. Imaginamos todo nuestro brazo derecho completamente invadido por esa energía cálida, relajante. Ahora imaginamos cómo ese chorro de energía entra por todos los dedos de nuestra mano izquierda al tiempo. Ingresa y lo relaja completamente y se extiende por toda nuestra mano izquierda. Luego sigue extendiéndose por nuestra muñeca, llega hacia nuestro codo y asciende hacia nuestro hombro. Imaginamos esa calidez, cómo va relajando cada uno de nuestros músculos, de nuestros huesos, de nuestros nervios. Todo se va extensionando, se va soltando, se va relajando. Ahora volvemos a nuestra cadera y vamos a imaginar cómo desde nuestra cadera esa energía se expande por todo nuestro centro sexual. Todo nuestro aparato sexual también se relaja, siente esa calidez y empieza a ascender por todos nuestros órganos internos. Asciende por nuestros intestinos, grueso, delgado, hígado, estómago. Sigue ascendiendo hacia nuestros pulmones. Imaginamos cómo relaja completamente también nuestros pulmones, nuestro corazón. Cómo esa energía se va por todas nuestras venas, hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Cómo nuestro corazón bombea esa energía cálida para todo nuestro cuerpo. Sigue ascendiendo y llega hacia nuestro cuello. Imaginamos cómo nuestro cuello es relajado por esa energía. Luego nuestros hombros que están tensionados. Lo soltamos y dejamos que esa energía cálida lo relaje. Y empezamos a bajar desde la espalda alta. Relajamos la espalda alta. Luego relajamos con esa energía, con ese chorro de energía, la espalda media. Luego la espalda baja. Y ahora dejamos que esa energía ascienda desde el coxis por toda la columna vertebral. Vértebra por vértebra. Relajando toda nuestra columna. Y expandiéndose desde nuestra columna hacia todo nuestro cuerpo. Llevamos esa energía donde veamos que todavía hay alguna tensión. Y seguimos ascendiendo hacia nuestro rostro. Nuestra cara. Se llena completamente de esa energía y ahora se expande por toda nuestra cabeza. Interna y externamente. Hasta el último de nuestros cabellos. Imaginamos cómo todo nuestro cuerpo físico se relaja. Cómo todo nuestro cuerpo físico se distensiona. Listo. Ya estando relajados. Entonces vamos a iniciar con el proceso de la meditación. Vamos a coger nuestra neurética. En este caso yo voy a coger mi cuaderno. Y vamos a empezar. Entonces vamos a dedicarle 5 minuticos a cada una de estas preguntas. Y ustedes van a colocar un título ahí en su meditación que es el expediente del yo. Entonces van a hacer su expediente. Y al final van a darse cuenta del resultado. Entonces, primera pregunta de nuestro expediente. O primera parte de nuestro expediente. Entonces ustedes van a copiar la siguiente pregunta. ¿Qué daños le ha generado este defecto a mi cuerpo físico? ¿Listo? Entonces vamos a dedicarle 5 minuticos. Yo los voy a contabilizar acá. Vamos a dedicarle 5 minuticos a esa pregunta. Ustedes van a escribir ahí todos los daños que ese defecto que están estudiando, que decidieron estudiar, le ha dedicado a su cuerpo. Todos los daños que le ha generado a su cuerpo físico. Gracias. 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 nuestra parte interna, nuestros pensamientos y emociones termina afectando nuestras células. Entonces todas las enfermedades de nuestro cuerpo físico siempre son causadas por un defecto psicológico. Si por ejemplo yo siento mucho odio o mucha angustia, pues eso me va a generar una afectación a la altura de mi centro emocional que es donde están mis emociones. O sea que me va a generar una afectación, una úlcera, me va a generar un cáncer, muchos de los cánceres de estómago se dan por acumulación de odio. Si yo estoy pensando mucho en algo, algo me tiene pensando demasiado, me puede generar un dolor de cabeza. Entonces es bueno que lo enfoquemos también hacia esa parte para que podamos encontrar muchas respuestas. Gracias. 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 ¿Listo? Gracias. Esa fue la primera pregunta. Ahora vamos con la segunda. ¿Listo? La segunda es cómo este efecto me ha impedido hacer el consejo y ingresar el leagueiona ginning? trabajo del nacimiento espiritual o de la transmutación sexual? Entonces vamos a copiar esa segunda pregunta. Entonces la persona, por ejemplo, si está soltera puede mirar cómo ese efecto le ha impedido tener una pareja que le pueda ayudar en este trabajo, ¿cierto? Si la persona está casada puede mirar cómo este efecto le ha impedido llegar a la castidad, cómo le ha impedido tener resultados positivos en la práctica sexual, cómo le ha impedido tener una muy buena relación con su pareja. Y vamos también a colocar ahí todos esos resultados estudiando todas las escenas que podamos recordar donde se haya manifestado ese efecto. Y recordemos, cualquier defectico, cualquier detalle que vayamos encontrando en esas escenas pues le vamos pidiendo a nuestra Madre Divina que lo elimine. ¡Gracias! 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 Listo! ¡Vamos entonces con la siguiente relación, que sería la relación con nuestro mundo exterior. Esa es una relación muy importante porque acá está nuestro entorno, las personas con las que nos relacionamos. Y vamos a mirar cómo este defecto nos ha generado conflictos. Entonces, la tercera pregunta es la siguiente. ¿Cómo este defecto me ha generado conflictos o malas relaciones con los demás? Entonces, ahí ustedes van a mirar, por ejemplo, este defecto me hizo tener una discusión con, o me ha hecho tener varias discusiones con mi pareja. Y por eso, pues, me ha impedido hacer la práctica, por ejemplo, de la transmutación sexual. Me ha generado discusiones con mis padres, con mis hijos, con mi jefe, por ejemplo, con mis compañeros del trabajo, con mis compañeros del conocimiento. Con todas las personas con las que me haya generado algún conflicto este defecto. Entonces, vamos a hacer esa lista durante otros cinco minuticos. Gracias. 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 Vamos con la siguiente pregunta, que sería la cuarta. Ya para terminar con la relación con el mundo exterior. Dice, ¿cómo este efecto me ha hecho perder toda mi energía o mi riqueza interior, llevándome a la pobreza, soledad o demás problemas sociales entonces ahí es donde ustedes deben analizar el karma del defecto que están estudiando si es un defecto de la lujuria, pues al expulsar la riqueza interior obviamente va a estar relacionado con problemas de pobreza, de problemas económicos, de problemas laborales obviamente porque la riqueza interior ha sido expulsada por lo tanto tampoco va a haber una riqueza exterior, ¿cierto? vamos a mirar si de pronto este defecto me hizo perder a mi pareja, a mis amigos si me ha hecho quedar en soledad, si estoy solo o estoy sola por culpa de este defecto vamos a mirar si por culpa de este defecto perdí mi trabajo si por culpa de este defecto tengo malas relaciones en mi trabajo este defecto hizo por ejemplo que yo hablara mal de una persona o que traicionara a una persona y ahora nadie quiera tener una correcta relación conmigo en la parte laboral o por culpa de este defecto me gané de enemigo por ejemplo a mi jefe bueno, ahí vamos a encontrar cualquier tipo de problema social cualquier tipo de problema laboral, económico que tengamos cómo este defecto influyó sobre ese problema entonces vamos a tratar de encontrar esas respuestas en otros 5 minuticos obviamente mirando escenas vividas, ¿no? eso es importante que lo tengamos en cuenta ustedes van a mirar escenas que ustedes hayan vivido en esta existencia con ese defecto que están estudiando pueden mirar todas las escenas que quieran listo, entonces 5 minuticos más las escenas que están estudiando las escenas que están estudiando las escenas que están estudiando Gracias. 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 Listo. Ahora sí vamos con la última relación. Ya para terminar con nuestra práctica guiada del día de hoy. Que sería la relación con nosotros mismos. Con nuestro ser. Con nuestra conciencia. Que es la relación más importante. Entonces ahí vamos a tratar de reflexionar cómo este efecto nos ha alejado de ese ser. De esa parte divinal. Que realmente debe ser lo más importante para nosotros en nuestra existencia. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Que es cómo este efecto me quita el tiempo y el ánimo para trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Acá todos sabemos que los tres factores de la revolución de la conciencia son. El nacimiento espiritual. O sea, el uso adecuado de la sexualidad. La muerte de los defectos psicológicos. Para poder llegar a ese estado de perfección, de iluminación. Que sería no tener ningún tipo de efecto que es el que nos causa sufrimiento. Y el sacrificio por la humanidad. Que es poder compartir este conocimiento con los demás. Entonces sabemos que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora, cómo este efecto me está quitando mi tiempo. Y me está quitando la fuerza o el ánimo para hacer esos trabajos que tengo que hacer. Entonces vamos a dedicarle otros cinco minuticos a mirar ese punto. Soycoo. Perd chinas. Cortes. Otra. Alma. Comentemente te. Gracias. 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 Listo. Vamos con la última pregunta que dice ¿De qué manera este efecto me impide tener buenos resultados en las prácticas y conectarme con mi ser? Entonces ¿Cómo este efecto me impide tener un buen resultado en el desdoblamiento astral? ¿Cómo este efecto me impide tener un buen resultado en la práctica del arcano, la transmutación sexual, en la meditación? En todas las prácticas que hemos enseñado acá en este conocimiento ¿Por qué no he tenido buenos resultados? ¿Será que este efecto ha influido en eso? ¿Me ha quitado la energía? ¿Me ha quitado el tiempo? Entonces vamos a hacer esa última pregunta durante cinco minuticos y terminamos con la práctica. Repito ¿De qué manera este efecto me impide tener buenos resultados en las prácticas y conectarme con mi ser? Gracias. 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 fue la práctica del día de hoy, espero que le podamos dedicar pues más tiempito para profundizarla un poco más, pero pues vamos a hablar de que el resultado o el veredicto de esta práctica después de haber realizado el expediente es que sin duda alguna es necesario eliminar este defecto, ¿cierto? Aquí es donde uno se da cuenta que este defecto le ha hecho muchísimo daño a nuestra conciencia, le ha hecho muchísimo daño a nuestro cuerpo físico, a las demás personas les ha ocasionado también muchísimo daño, realmente nos ha arruinado nuestra vida, ¿sí? Entonces si uno mira cada uno de los defectos que va a estudiar se va a dar cuenta que cada uno de esos defectos se ha encargado de generarle sufrimiento, dolor, de arruinarle su existencia y ahí es donde uno realmente se llena de fuerzas y dice no, definitivamente tengo que eliminar este efecto, ¿sí? Ya no voy a seguir dándole más largas, ya no voy a seguir aplazando la eliminación de este defecto, me voy a ir con toda en contra de este defecto, ¿listo? Entonces ese es el objetivo de esta práctica que ustedes cuando la terminen queden completamente convencidos de que ese defecto debe ser eliminado. Si todavía no están convencidos pues van a dedicarle otro tiempito más a cada pregunta hasta que lleguen a ese convencimiento total de que realmente es necesario irse en contra de este defecto. Listo, vamos a ir a las preguntas. No sin antes, pues claro, obviamente invitarlos a que sigan asistiendo a nuestras prácticas guiadas todos los viernes a las 6 de la tarde y a nuestras conferencias. El lunes se están dictando las conferencias de pase B, el martes, miércoles y jueves conferencias de pase A, al igual que los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a mirar si hay preguntas. Bueno, me dicen que se escucha bien, aquí están saludando, listo. ¿Cómo hago para saber mis defectos psicológicos? Bueno, pues eso es muy fácil, ¿sí? Eso es muy sencillo, simplemente ustedes van a empezar a auto-observarse. Entonces cuando ustedes se auto-observen, en ese momento ustedes van a poder observar lo que se les está manifestando en su interior. Entonces en este momento, nada más en este momento ustedes se auto-observan, es decir, dirigen su atención hacia su mundo interior. Y cualquier cosa que les esté generando, los esté sacando al instante, de este instante, de este momento, eso es un defecto. Entonces si hay un pensamiento que los está llevando al futuro, eso es un defecto. Si hay otro que los está llevando al pasado o una preocupación, eso es un defecto. Cualquier emoción también que les esté quitando esa armonía y esa paz que deberíamos tener en este instante, eso también es un defecto. Entonces si hay una sensación de miedo, si hay una sensación de sufrimiento, si hay una sensación de dolor, ¿sí? De envidia, pues ahí están los defectos, ¿sí? Y cualquier deseo, ansiedad, cualquier movimiento involuntario del cuerpo, cualquier tensión, también son defectos. Entonces cuando la persona aprende a auto-observarse, es decir, dirigir la atención hacia lo que piensa, hacia lo que siente, hacia lo que desea, pues ahí va a encontrar infinidad de defectos. Pero en este caso, para hacer este ejercicio, ¿cómo sé qué defecto psicológico voy a estudiar? Pues un defecto muy grande que tú veas que realmente te está quitando mucha energía y que te está generando muchos problemas en la vida. Ese es el defecto al que tú vas a escoger. O vas a preguntarle a tu madre divina a través de un desdoblamiento astral, cuando vayas a hacer la práctica del desdoblamiento astral, que te muestre qué defecto es el que tienes que estudiar, es el que tienes que meditar. Y a ese defecto es el que le vas a hacer este expediente. Pero ese defecto no es sólo hacerle el expediente, o sea, este es sólo el comienzo, ¿cierto? Aquí es donde uno dice, tengo que eliminarlo. Pero de aquí para allá yo le voy a dedicar los días, los meses o hasta los años que sea necesario a ese defecto para que lo pueda eliminar completamente. Exactamente, porque si es un defecto grande, como el yo masturbador, como el yo fornicario, como el defecto célibe, como el defecto de la ira, del mal genio, bueno, lo que queramos estudiar, pues obviamente no lo vamos a eliminar en dos días, sino que va a ser un proceso gradual en donde todos los días le estamos dedicando un tiempo. Para eso está la meditación reflexiva. Bueno, hola, este curso, este es el curso de hoy, estás en vivo. Bueno, saludos desde Chile, dice, gracias, soy nueva, llevo dos cursos recién. Bueno, ahí vamos a seguir editando las conferencias. Los días martes y jueves estamos editando las conferencias para los nuevos, ¿no? Para las personas que hasta ahora están ingresando al curso, pueden conectarse todos los martes y jueves. ¿Cómo llamarle a una actitud equivocada en momentos y con personas? Pues eso es un defecto, o sea, una manifestación del defecto. Porque ¿quién actuó? Los defectos se manifiestan a través de palabras, obras o misiones. Obviamente se empiezan a manifestar a través de pensamientos y emociones, pero terminan actuando, terminan diciendo algo, terminan embarrándola de alguna forma. Entonces, si no sabemos qué nombre darle ese defecto, no importa. Simplemente identifiquémoslo y, madre divina, elimíname este defecto. O sea, recordamos la escena, supimos que se salió algo equivocado, no sabemos cómo se llama, pero lo vimos, vimos cómo se manifestó. Ya con eso es suficiente para poder eliminarlo. Gracias por sus enseñanzas, llegué atrasadita, no me llegó la notificación. Bueno, no hay problema, igual lo pueden ver si quieren, lo pueden volver a repetir. ¿A quién llamamos madre divina y padre divino? Bueno, pues ellos son los que realmente somos, son nuestra conciencia. Todo ser humano tiene una parte en su interior eterna, que si se muere la persona, si se acaba este cuerpo físico que realmente es pasajero, esa parte interior sigue, ese espíritu sigue, esa es nuestra madre divina y nuestro padre interno, nuestro ser. Ese ser está compuesto por tres fuerzas que es sabiduría, amor y justicia, padre, hijo y espíritu santo. Entonces el padre es la sabiduría, la madre es el amor, es el poder, es la fuerza, es el ánimo y el hijo es la voluntad, el que hace justicia que somos nosotros, la voluntad. Entonces, por eso siempre tenemos que estar invocando esa parte divinal que hay en nuestro interior, porque nos va a asistir en todas las prácticas que hagamos. Una pregunta, hace unos días hice el canto del Bellin y el círculo de protección antes de dormir, pero no tenía intención de realizar el viaje astral esa noche, y debo confesar que lo hice con un poco de temor. El asunto es que al día siguiente, amanecí con dolor en el cuello, en el cuello y parte de la oreja, y me parece curioso porque justo me ocurrió eso la noche en que le pedía al intercesor elemental que me protegiera. ¿El malestar se puede deber a un ataque de algún otro ente que no quiere que viaje en el astral? No, pues la verdad no tiene nada que ver con la práctica, yo personalmente llevo más de 15 años haciendo el Bellin y el círculo mágico y nunca me ha generado ningún dolor, entonces pues realmente no se podría relacionar, pues coincidencialmente, pero yo creo que los dolores tienen más que ver con las tensiones, si tú lo hiciste tensionada, asustada, pues esa tensión y ese susto probablemente fue el que te generó el dolor, pero la práctica no tiene por qué generar ningún dolor, ninguna de las prácticas que se enseñan acá para el despertar de la conciencia tienen por qué llegar a generar dolor. Quien genera dolor son los defectos, quien genera tensiones son los defectos, ellos sí generan a veces mucha resistencia, mucha tensión cuando vamos a hacer las prácticas porque no quieren que nosotros practiquemos, porque no quieren que comprobemos, porque no quieren que salgamos al astral, les da miedo que despertemos porque obviamente nos vamos a ir en contra de ellos, entonces ahí es que examinar más como qué efecto pudo haber generado esa tensión, o ese dolor, pero si se hizo bien la práctica, pues tampoco fue un ataque de la logia negra, porque ser bélgico no deja ingresar a ninguna entidad negativa, sino que más bien es un ataque de nuestros propios yoes que no quieren que nosotros practiquemos y que encontremos muchas excusas para no hacer las prácticas, no es que esa práctica me generó tensión o dolor, entonces mejor no la hago, eso es lo que quieren los defectos, entonces pues la idea es como mirar qué efecto fue eliminarlo y seguir haciendo las prácticas que no tienen ninguna repercusión negativa. En algunos momentos hay pausas de 5 minutos mientras se realiza la meditación, ah ok, esto sale mejor que las terapias psicológicas, claro que sí porque nosotros somos nuestros propios psicólogos, no hay mejor psicólogo que uno mismo que es el que conoce qué es lo que ha hecho, qué defectos tiene, entonces nosotros podemos hacer cambios enormes en nuestra psicología. ¿Se supera el defecto mejor a la salud? Claro que sí porque los defectos están generando acumulación de átomos, acumulación de moléculas en una célula, ¿cierto? Si yo quito esos nudos, esa acumulación de átomos y moléculas negativos en una célula, pues estoy haciendo que desaparezca una enfermedad. Entonces, todos los defectos causan las enfermedades y si nosotros quitamos esa condensación de energía que hay en determinada parte de nuestro cuerpo negativa, si la empezamos a desarmar, pues va a desaparecer la enfermedad. Por eso una persona que practique esos tres factores, pues va a poder regenerar completamente su cuerpo físico y su cuerpo vital. Me dice Fresia, maravillosa amiga, sentí de inmediato la respuesta, cuando pedí ver el órgano que me añotosí, me llevé la mano a la garganta y le pedí sanación y me sacó todo eso que sentía apretado. Y de verdad me sacó un nudo que tenía que, que lo sentía hace mucho tiempo. He quedado liberada, gracias. Bueno, qué chévere que hayas tenido esa experiencia. La ira me es difícil controlar, intento, pero hay gente que no coopera. Bueno, es que las personas son nuestro gimnasio psicológico, hay que agradecer ese gimnasio. Cada persona que nos saca la ira, pues nos está dando la oportunidad de poder verla, observarla y eliminarla. Imagínense ustedes por allá en un monte donde nadie les diga nada, donde nadie los ofenda, pues cómo van a poder eliminar su efecto de la ira. Es imposible. Mientras que si alguien me dice esa palabrita que me ofende y sale todo ese demonio en mi interior, ahí yo tengo la oportunidad para eliminarla. Entonces esa persona realmente sí está cooperando. Me está ayudando a limpiarme de esos defectos. Me faltó decir que lloré. No, la idea no es llorar. Sí, la idea es también eliminar ese defecto que llora, porque pues de alguna u otra forma también nos está quitando energía, ¿no? Pero igual pues, qué chévere que has tenido una muy buena experiencia con la práctica. Hola, muchas gracias. Como siempre, excelente conferencia. Bueno, un saludo para Noelia. Hola, una pregunta. La ansiedad es un defecto y si es así, ¿cómo se elimina? Me está afectando mucho. Claro, la ansiedad es un defecto del centro instintivo, ¿sí? Entonces, la persona ha grabado y ha grabado sensaciones en el centro instintivo a lo largo de su vida, de agrado y de desagrado, y entonces eso hace que todo el tiempo estemos ansiosos, ¿sí? Que todo el tiempo estemos como desesperados, como que tenemos que hacer esto, lo otro, es un desequilibrio del centro instintivo. Entonces, ¿eso cómo se elimina? Pues con la muerte psicológica. Cuando tú estés sintiendo esa ansiedad, te concentras en tu corazón, te quedas en silencio y empiezas a eliminar esas sensaciones del centro instintivo, ¿cierto? Entonces, la sensación de deprisa, la sensación de querer hacer algo rápido, la sensación de querer tener un resultado, la sensación de comer, la sensación de hablar, la necesidad de pronto de hablar con alguien, la necesidad de fumarse un cigarrillo, bueno, hay que mirar qué ansiedad es, hacia qué va la ansiedad, y cada una de esas manifestaciones de la ansiedad, Madre Divina, elimíname este defecto, elimíname este defecto, elimíname este defecto, y tratar de mantenerse en el corazón en un estado de paz, de calma, de no tensión. Nosotros no tenemos por qué estar todo el día así como todos acelerados, no, tenemos que estar tranquilos. Para eso tenemos un cronograma, pues hacemos nuestro cronograma diario, vamos cumpliendo cada una de nuestras actividades, mientras hago una actividad, no pienso en la que ya pasó, ni en la que va a pasar, simplemente disfruto del instante, hago mi actividad, me concentro, es lo único que existe en el mundo, y no dejo que nada me saque de ese estado de paz. Si hay una emoción negativa, la elimino, si hay una ansiedad, la elimino, si hay un pensamiento que me quiere sacar del instante, lo elimino, y me mantengo ahí. Esa es nuestra función, y eso nos va a llevar al éxito en todo lo que hagamos. Hola, una pregunta, bueno, dice, un defecto tiene muchos hijos, y hay que reconocerlo y eliminarlos de a uno, gracias por compartir así, así es, cada defecto tiene muchos detallitos, entonces nos toca ir observando cada uno, pero sin ansiedad, no es que tengo que eliminar todos los defectos, yo me quedo tranquila, en mi corazón, y cualquier defectico lo voy eliminando, aparte de eso se encarga la conciencia, no sintamos una ansiedad de que ya tengo que eliminarlos todos, no, los voy a ir eliminando a medida que los vaya observando, porque si yo me desespero, voy a decir, no, yo nunca voy a poder eliminar esto, y yo mejor dejo acá, eso es un trabajo de toda la vida, pero hay que disfrutarlo, no es algo tortuoso, la muerte psicológica realmente es un estado de liberación, cada vez que ustedes eliminan un defecto, sienten como, me quité un peso de encima, y cada vez se sienten más libres, toqué la ira, pero me di cuenta que era porque no era justo para mí, ahora no está, entonces pregunto, vale la pena preguntar si es justo eliminarlo, si es por injusticia, será el padre y la madre celestiales que me digan, a qué me llevará si se relacionan por injusticia, mira, la injusticia no existe, todo en el mundo es, todo lo que pasa en el universo es completamente justo, porque es manejado por seres completamente despiertos, existe un tribunal de la justicia objetiva, que es el que se encarga de coordinar todo, de equilibrar todo, para que todo sea completamente justo, cierto, entonces si yo siento ira porque algo me parece injusto, pues estoy sintiendo ira por una mentira, porque nada es injusto, cierto, entonces hay que mirar, bueno, eso que me pasó, yo pienso que es injusto, pero si me pongo a investigar, me voy a dar cuenta que no, simplemente fue una consecuencia por un acto que yo realicé, sea en esta existencia, o en una existencia anterior, no, que me parece injusto lo que le pasó a esta niña, o a este niño, o a esta persona, bueno, vamos a examinar a ese niño, o a esa niña, cómo se ganó eso que le pasó, y nos vamos a dar cuenta que no es injusto, no hay nada injusto, entonces realmente cuando uno se da cuenta de eso, pues al desaparecer esa injusticia, ya uno puede ver realmente quién es el que está detrás de todo eso, qué defecto está ahí, cuál es el culpable, porque uno cuando siente que algo es injusto, pues pone de culpables a las demás personas, o a Dios, o al mundo, pero ya cuando encuentra la verdad, se da cuenta que el culpable fue uno mismo, y dentro de uno mismo un defecto específico, y a ese defecto es el que hay que eliminar, y ahí me doy cuenta que la justicia es hacer justicia sobre ese defecto, y eso me va a liberar completamente, elimino el culpable, listo, o sea, desapareció ese sufrimiento, que me hacía sentir que eso era injusto, bueno, por acá hay otra pregunta, dice, desde que estoy aprendiendo esto, mi madre divina se me ha manifestado para guiarme, dándome consejos, qué chévere, ninfa, así es, ella apenas uno empieza a invocarla, pues ella empieza a manifestarse también en el mundo astral, ella nos va a ir diciendo qué defectos tenemos que eliminar, cómo los debemos eliminar, por dónde empezar, todo nos va a ir guiando, y esa es la idea, tener esa conexión con nuestra parte divinal, ¿cuál sería la manera correcta de defendernos de personas ofensivas, o que nos quieran agredir, sin ofender o crear karma? Mira, pues acá hay una enseñanza muy básica, si a mí me van a hacer daño, digamos, para quitarme la vida, si alguien viene a matarme a mí, ¿cierto? o a matar a mi familia, ¿yo qué tengo que hacer? Pues, obviamente yo me tengo que defender, ¿cierto? No voy a dejar que me maten a mí, o que violen a mi, a alguien de mi familia, ¿cierto? En una situación extrema, yo tendría que defenderme, ¿cierto? Pero, si alguien simplemente viene, a ofenderme, a decirme, no, usted es una boda, que no sirve para nada, en ese momento, ¿a quién está ofendiendo? ¿cierto? No me va a hacer daño a mí, porque no me está haciendo daño a mi cuerpo físico, no es una amenaza contra mí, entonces, ¿a quién está ofendiendo? Pues, a un defecto, el que se siente ofendido, la conciencia nunca se va a sentir ofendida, entonces, ¿quién se sintió ofendido? Pues, mi yo del orgullo, que, ¿cómo me van a decir a mi boba, que no sirvo para nada, ¿cierto? Entonces, ese defecto que se sintió ofendido, pues, ese defecto tiene que morir, entonces, ¿yo qué tengo que hacer en ese caso? No me preocupo por lo que la persona está diciendo, sino me preocupo por mirar qué efecto se me está saliendo, lo elimino, ahí es donde está la enseñanza de poner la otra mejilla, porque yo aprovecho esa circunstancia, si me están ofendiendo, me están tratando mal, yo aprovecho esa circunstancia, para que salgan los defectos y los pueda eliminar, y eso es perfecto, entonces, ahí yo no tengo por qué actuar de ninguna manera en contra de esa persona, yo solo me tengo que defender cuando mi vida está en peligro, porque, pues, obviamente, necesito de mi vida para poder autorrealizarme, de resto, cualquier tipo de ofensa que me hagan las demás personas, simplemente es un gimnasio para poder eliminar mis defectos, y no tengo por qué reaccionar de ninguna manera negativa, ante esas personas, ellos deciden si quieren cambiar o no, yo simplemente aprovecho para limpiarme, a través de esos gimnasios psicológicos, si, entonces, la mejor manera de defenderme, pues, simplemente eliminar el defecto, y la conciencia se va a manifestar, mira, hay veces que uno elimina los defectos, y la conciencia con una sola palabrita, ya desarma a la otra persona, ya de una vez hace que la otra persona caiga en cuenta de su error, ¿cierto?, porque es la conciencia la que se está manifestando, cuando salgo al astral consciente, últimamente siempre me aparece un personaje que se me viene encima en forma amenazante, y me hace sentir en peligro, y me asusta, lo cual me hace volver al cuerpo, ¿cómo me quito esa barrera?, bueno, ese es un defecto que no quiere que tú salgas al astral consciente, que te quiera asustar, eso también me ha pasado, y esos son defectos psicológicos, que no quieren que nosotros logremos el astral, que podamos ir a investigar, que obviamente tengamos la fuerza para trabajar sobre nosotros mismos, entonces, ¿qué hay que hacer con esos defectos?, cuando tú veas que se te viene amenazante, en ese momento empieza a eliminar todos los defectos que te está generando, todo el miedo, entonces, tú sientes miedo, madre mía, elimíname este defecto, sientes angustia, madre mía, elimíname, o sea, empiezas a eliminar todo lo que ese personaje que ves ahí en el astral te está generando, y te vas a dar cuenta, te vas a acordar de mí, que cuando tú hagas eso, empiezas a eliminar los defectos, esa persona va a empezar a ser atacada, o sea, a cada petición es como si le dieras un golpe a ese defecto, porque eso que te está generando el defecto, es ese mismo defecto dentro de ti, entonces, si tú pides muerte, inmediatamente lo estás atacando a él, y empieza a perder fuerza, y siente que tú tienes el poder, entonces, ahí el defecto ahí sí ya se empieza a asustar, y ya te deja de molestar, porque la mejor forma de combatir esos defectos cuando lo quieren atacar a uno en el astral, es relajarse y empezar a morir, te aseguro que si tú haces eso, el defecto ya no tiene cómo atacarte, el defecto se empieza a sentir atacado, golpeado, cada petición que le haces tú a la madre, eso lo desbarata completamente, y termina inclusive huyendo, y lo digo porque lo he experimentado, también tenía un defecto que me la tenía montada, en el astral cada vez que salía consciente, hice ese ejercicio, y no más, no me volvió a molestar, simplemente, en vez de huirle, en vez de volver al cuerpo, en vez de asustarme, lo que hice fue empezar a eliminar ese miedo, esa angustia, eso que sentía, y vi cómo él empezó a sentirse afectado, por cada petición que yo hacía, y no me volvió a molestar, entonces ahí hay una clave muy chévere para eso, listo, yo creo que dejemos ahí, se nos alargó un poquito la práctica del día de hoy, les pido disculpas, sin embargo, pues ahí estaremos en contacto, para hablar de otros temas, recuerden que mañana hay conferencia, a las 6 de la tarde, acá por esta misma página, entonces, estamos en contacto, y muchas gracias a ustedes, por habernos acompañado en esta práctica, ahí.